Este es un informe especial ¿Qué es lo dispuesto por parte de los juzgados municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central? Mi hermana Velázquez Muchas gracias compañeros, pueblo hondureño, así nuevamente, buenas tardes Me acompaña la abogada Kate Mayrena y es que ya hay resolución Cuatro padres de familia han compadecido en esta tarde en la Alcaldía Municipal del Distrito Central ¿Qué han resuelto ustedes como autoridades? Bueno, ya se terminó a las dos de la tarde la última audiencia Y se les aplicó a cada una una multa por la cantidad de dos audiencias Celebré y en mis audiencias fueron impuestas multas de 3.000 lempiras En la de las 8.30 de la mañana, que fue a la señora Gilcia Molina Se le aplicó una multa de 1.000 lempiras Y a doña Reina Elizabeth de 2.000 lempiras Esto de acuerdo, como dice la ordenanza municipal, que puede ser de 1.000 a 5.000 lempiras Y de acuerdo a la capacidad económica de las personas, es que se les aplicó las respectivas multas Sin embargo, otra forma de poder sancionar es el trabajo comunitario en caso de que no tengan el dinero ¿Ninguno abogó por esta instancia? No, se les informó que se podía remitir las diligencias a la Gerencia de Desarrollo Humano Pero ellos dijeron que no, que mejor lo pagaban en efectivo debido a sus trabajos Que no les iban a permitir desarrollar labores comunitarias Ya que sus horarios de trabajo son de 8 de la mañana a 5 de la tarde Entonces, como la Gerencia de Desarrollo Humano les tenía que asignar un trabajo para cubrir esta cantidad Bueno, dispusieron en las cuatro audiencias que no Con ellos cuatro, ¿cuántos serían el total de padres de familia Que en total estarían siendo sancionados porque sus hijos han resultado con quemaduras Producto de pólvora en esta temporada? Pues hasta la fecha, únicamente fueron cinco Cinco padres los sancionados ¿Cuántos se ha recaudado? Pues fíjense que ese dato no lo tengo a la mano Debido a que habemos varios asesores legales que aplican las multas Bien, muchas gracias Bueno, esta es la resolución que se ha llevado a cabo, compañeros Desde las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central En donde pues ellos tienen alrededor de tres a cuatro días Para poder cancelar estas multas que se les han impuesto O de lo contrario pues ya incurrirían en otras faltas Si no tienen consulta, retornamos con ustedes en Cámara de Johnny Duarte Les informó Nirvana Velásquez